Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el Operating System Industry Sumi 2021 en Beijing National Convention Center, Huawei se unió a todos los socios de la comunidad para donar formalmente el Sistema Operativo de Código Abierto EULER, Open EULER, denominado EULER, a la Open Atom Open Source Foundation. EULER es un sistema operativo de código abierto para infraestructura digital, que se puede implementar ampliamente en servidores, computación en la nube, computación perimetral, dispositivos integrados y otros de varias formas. Wen Tao, director ejecutivo de Huawei y director del Comité de Gestión Comercial de Infraestructura de TIC, anunció oficialmente que Huawei donará la cantidad total del Sistema Operativo de Fuente EULER a marcas comerciales e infraestructura comunitaria. Se entiende que en septiembre de este año, Huawei actualizó EULER a un sistema operativo de servidor a un sistema operativo para infraestructura digital. Es compatible con todos los escenarios de infraestructura digital, como Internet de las Cosas, CT y OT, que cubren servidores, computación en la nube, computación de borde, varios tipos de dispositivos, así como dispositivos integrados. En la actualidad, la comunidad de código abierto de EULER ha atraído a casi 10.000 desarrolladores, casi un centenar de grupos de interés especial y 300 empresas se han unido a esta comunidad, reuniendo procesadores, máquinas completas, software básico, software de aplicación, clientes en la industria y otros socios en la cadena industrial. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Hace ya un poco de tiempo, te informé que Huawei iba a dejar de vender smartphones con versiones de 12 GB de memoria RAM. Ahora, la gran nota y la gran filtración es que pronto Huawei volverá a vender smartphones con esa capacidad de memoria RAM. Esta situación se ha producido después de que la empresa fue sometida a sanciones y vetos por parte del gobierno de Estados Unidos, con lo cual le prohíbe comprar memorias de alta calidad a los proveedores. Huawei solo podría vender variantes de 6 y 8 GB en modelos de alta gama. Por lo tanto, la compañía tuvo que detener los modelos que se vendían con 12 GB de memoria RAM. Ahora, si todo marcha como se ha anunciado, la compañía puede volver a vender variantes de 12 GB de memoria RAM y los tendrá en las tiendas a más tardar a finales de este año. El primer modelo en regresar con esta cantidad de memoria RAM será el Mate X2, que se lanzó inicialmente con esta capacidad de memoria. También es bastante probable que la próxima serie Mate 50 también incorpore variantes de 12 GB de memoria RAM. La Mate X2 viene con dos mecanismos de visualización y cuenta con una pantalla de 8 pulgadas en su interior y una de 6.45 pulgadas en el exterior para casos de uso secundario sobre la marcha. Este smartphone plegable está equipado con un procesador Kiri 9000 de 5 nanómetros, una batería de 5400 mAh que emite un cargador ultra rápido de 55 watts. La Mate X2 cuenta con un sistema de cámara trasera cuádruple de 50 megapíxeles que se encuentra en la parte trasera de este smartphone plegable. Eso no es todo. Este smartphone tiene un sensor periscópico zoom de 100 aumentos, así como varios modos de cámara diferente que por supuesto lo hacen brillar en fotografías. Ahora afortunadamente Huawei ha solucionado la cadena de suministro y el Mate X2 así como la serie Mate 50 podrán venderse con versiones de 12 GB de memoria RAM. Huawei ha comenzado el día de hoy las pruebas beta de MUIT 12, una gran noticia y una gran sorpresa para todos los consumidores globales de Huawei. Actualmente el proyecto prueba beta de MUIT 12 está limitado a algunos territorios, el este de Asia, algunas partes de Rusia y también en México hay varios integrantes de la serie Nova 8 y Nova 9 que incorporan MUIT 12. Mientras tanto, se ha notado que los modelos de la serie P40 y Mate 30 participan en estas pruebas beta de MUIT 12. El registro de algunos de los 12 proyectos de MUIT se ha emitido desde el 8 de noviembre hasta finales de diciembre. Durante este periodo de tiempo te puedes registrar a las pruebas beta. Cabe señalar que el programa de pruebas beta se encuentra en la primera etapa y se expandirá gradualmente a diferentes mercados y a diferentes modelos. También se desea que Huawei abra la actividad beta para los usuarios en Europa. Si deseas participar en la actividad prueba beta de MUIT 12, en la descripción de este video te dejo la aplicación para que la descargues, sigas las instrucciones y verifiques si tu smartphone entra en la disponibilidad de este proyecto de pruebas beta de MUIT 12. Si eres aceptado por la aplicación de pruebas beta, recuerda realizar una copia de seguridad de tus datos importantes, mantén siempre el smartphone con la suficiente carga y descarga el paquete de actualización a través de Wi-Fi, ya que puede consumir una cantidad de datos adicional. Huawei ha anunciado el lanzamiento de MUIT 12 para varios smartphones a partir de la primera mitad de 2022. La lista de smartphones para MUIT 12 elegibles incluye algunos modelos antiguos que no se habían actualizado a MUIT 11, como por ejemplo el Huawei Y9 Prime. MUIT 12 viene con muchas características nuevas y un cambio radical en la interfaz de usuario, que ahora claramente coincide con la sensación del sistema operativo HarmonyOS. Esta nueva versión de MUIT ha mejorado el rendimiento y supera la experiencia de usuario de acuerdo con los requisitos de usuario. Recuerda que en la descripción de este video te dejo el enlace para que descargues la aplicación beta. Una vez que la obtengas, inicias la aplicación beta, aceptas los términos y condiciones, inicias la sesión con tu ID de Huawei, esto es solamente necesario la primera vez. Si no tienes el ID de Huawei, debes crear una nueva cuenta con un correo electrónico original o el número telefónico de tu smartphone. Una vez que tienes la aplicación, inicias la aplicación, inicias sesión por primera vez, seleccionas personal, verificas en la barra inferior, te unes al proyecto, revisas los proyectos disponibles y haces clic en registrarte, para unirte al proyecto beta de MUIT 12. Una vez que finalices este proceso, recibirás una notificación de actualización vía OTA, para posteriormente seleccionarla, actualizar el smartphone y ya estás probando la versión beta de MUIT 12. Damas y caballeros, están ustedes informados. Muchas gracias y que tengas excelente día. Gracias por ver el video.